Saludo a Enrique Montenegro, periodista de Willax, el programa de Milagros Leiva. ¿Cómo le va? Ah, no, no puedo dar ni declaración. Coronel, una consulta. Quería saber si usted tiene una propiedad. Sí, proceda. Esta noche en exclusiva, no es otra torta de jarbe y colchado. Se trata de un inmueble de su propiedad en el distrito de Comas, alquilado por 6.600 soles mensuales al Ministerio del Interior, donde funciona el Departamento de Investigación Criminal de Pincry, encargada de capturar a peligrosas bandas de extorsionadores y sicarios de Lima Norte. Milagros Leiva entrevista ha llegado hasta la de Pincry de Comas, esta división que trabaja desde hace 10 años. Pero, ¿qué historia hay detrás de esto? ¿Hace cuántos años viene operando la de Pincry de Comas aquí en este sector? Mira, esto, la de Pincry de Comas ya tiene más de 10 años en esta zona. En uno de los distritos más grandes y poblados de Lima, la propiedad se ubica en la avenida Guillermo de la Puente 1058, en la urbanización Los Viñedos en Comas. Según el registro de SUNAR, detalla que el inmueble de tres pisos, con azotea incluida, fue comprada por Julio Colchado Pastor y Martina Guamaní Ordóñez, padres del coronel Harvey Colchado Guamaní, el 25 de junio de 2015, por 150 mil dólares, a los anteriores propietarios Antonio y Paola Mesa Alayo. Luego de la muerte del padre de Harvey Colchado, el 23 de junio de 2020, su familia adquirió los derechos de dicho inmueble mediante una sucesión intestada, es decir, como herederos naturales de la propiedad. Si son ellos herederos, todos los propietarios que figuran en el registro público, tienen la obligación de firmar el contrato. Lo puede hacer uno de ellos con una representación, un poder que lo puede hacer. Pero aquí hay un detalle, si bien es cierto que no todos están en la obligación de firmarlo porque hay uno que tiene el poder, lo que sí hay es un detalle muy importante, el ingreso económico va a ser para todos, y eso se paga un impuesto a la renta, el 5% mensual por el alquiler. ¿Nos va a recibir el jefe del Ejército? Está desocupadito, tengo una dirigencia, no puede abrir la reclaración. ¿Por qué? No está autorizado, lo único que puede hacer eso es el coronel, el jefe del Adipol. El jefe del Adipol, ¿cómo se llama el coronel? ¿El coronel? Según los antecedentes del contrato, en 2021 se adjudicó en contratación directa para el alquiler de un inmueble para el funcionamiento del Departamento de Investigación Criminal en un acuerdo que se concretó por la suma de 73.200 soles y el pago de 6.100 soles mensuales. Antidético sí lo es, definitivamente, ¿no? Porque si es que él no declarara el monto que recibe, porque si declara que el monto que recibe, que te lo tendría que hacer, me imagino, no habría ningún inconveniente, porque el hecho de hacer firmar a una madre o a un familiar, sí es legal siempre y cuando haya un poder notarial, está inscrito en el registro público, pero los ingresos los tiene que declarar, no se puede ocultar. Según las cláusulas de la extensión del último contrato de alquiler de abril último, el monto total ya asciende a 19.800 soles, que incluyen los impuestos de ley, y el pago mensual ahora de 6.600 soles. Acuerdos firmados entre Elmer Quintanilla Camargo, jefe del área de abastecimiento de la región policial, y Martina Guamaní Ordóñez, madre del suspendido jefe de la DIVIAC. ¿Hace cuántos años viene operando la de PINC de Comas aquí en este sector? Mira, la de PINC de Comas ya tiene más de 10 años en esta zona. La de PINC de Comas ha funcionado en el restado, yo no he entendido, pero antes, con el 15.000, también en el 16.000, yo cuando llego, estaba allá y íbamos a la fuente. ¿Esta casa donde alquilan para que sea la de PINC de Comas era la casa del coronel Harvey Colchado? Ah, tengo entendido que sí, ah, pero de sus familiares, no de él. Según el reporte de propiedades de inmuebles de SUNAR, Martina Guamaní Ordóñez registra una propiedad en la avenida Tupac Amaru en Comas. Harvey Colchado registra también como activo propietario de tres inmuebles, uno en el cercado de Lima, otro en la urbanización Villasol en Los Olivos, y el local de la urbanización Viñedos de Carabahillo en Comas. Hemos llegado a la casa de la señora Martina Guamaní, la madre del coronel Harvey Colchado, vamos a ver si nos atiende para preguntarle sobre el alquiler de su casa a la de PINC de Comas. Quiero saber sobre el alquiler de su casa en Guillermo de la Fuente a la de PINC de Comas, nada más. ¿Esa es su casa? Claro. Quiero saber sobre el alquiler, ¿cómo lograron dar con usted? ¿Usted participó en un concurso para ese alquiler? Claro, se participó en mi esposo en el tiempo que estaba vivo. No, 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 no. ¿Su esposo participó en el concurso? Si en ese alquiler que hace la Policía Nacional a esta propiedad privada de unos herederos, ha mediado una licitación, ha mediado un comparativo de precios, porque si no ha mediado nada de eso, estamos en un grave problema por el poder que tiene el señor y la influencia dentro de la Policía Nacional que tiene el señor Harvey Colchado. Si bien el contrato de compra-venta y el alquiler del local no contemplan algún delito, la pregunta es, siendo Comas uno de los distritos más poblados y peligrosos de Lima, ¿es por lo menos ético que el Ministerio del Interior firme dos contratos a la propiedad de un cuestionado coronel de la Policía Nacional?